cómo está la orilla a ver qué edita tenemos hoy sí, impresionante bueno, pues nos hemos venido al lado de Serradilla y el compañero ha cogido una carpa de casi 6 kilos que no me he dado cuenta y la hemos soltado antes de de poderla grabar pero sí le he hecho alguna foto lo mismo la pongo de portada y mirad lo que he cogido yo yo esta pesca nunca la suelo hacer porque me gusta más la inglesa, los barbos, las carpas hoja y este me le llevaré para comérnosle que viene la semana santa ya mismo no sé ni lo que mide ni lo que pesa pero para mí es grande también hemos tenido un percance con la cañita nueva por segunda vez se ha partido y poco más vamos a comernos los callitos ya están casi calientes qué guapo, eh y por allí me dice el compañero que lo conoce mucho más que es de la zona que hizo justo el salto gitano el de Monfragüe bueno, vamos a ver si comemos y pasamos el día que desde esta mañana que hemos venido las 7 o por ahí no las 7 hemos quedado son ya las 2 y 10 hemos hecho dos paradas de comida y esta es la tercera esta es la buena la verdad es que sigo una picadita ahora en directo lo que pasa es que no he metido yo en la cámara de acción mirad donde tiene la cámara de acción de lujo bueno, vamos y comemos la cámara de acción